y qué pasa amigos aquí estamos con otro nuevo vídeo para el canal ahora le venimos a traer el gta 5 versus el watchdogs 2 así watchdogs 2 gta 5 para todo lo que tienen ustedes lo que tienen y aquí les voy a dejar un gameplay de fondo no es un gameplay más o menos el trailer de watchdogs 2 y vamos a estar hablando de gta 5 aquí muy bien gta 5 contra watchdogs 2 que más o menos el gta 5 fue creado en este cómo se llama en los ángeles contra el watchdogs 2 que fue creado en san francisco el juego basado en los mapas no esté en watchdogs este ocurren así las cosas no esté en san francisco no mucha fama mucha gente cuando iba a salir el watchdogs 2 pensaba que le iban a ganar a gta 5 y ahora vamos a estar hablando de vamos a estar más o menos repasando las cosas que más o menos que va a ganar quien pueda ganar en este duelo de juegos de gta 5 vegeta 5 ha salido del 2013 además que salió hasta más 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 temprano que el watchdogs 1 que el watchdogs 1 el primero para así decirlo fue no sé en qué año fue fue creado el web el watchdog fue creado en el 2014 aquí tengo la copia les voy a dejar un vídeo al último del unboxing que hice porque ella ya garré el watchdog 2 y y también les voy a hablar un poquito los que miran aquí el watchdogs y yo para mi opinión gana el gta 5 todavía y para muchos siguen ganando el gta 5 nadie sabe quién gana la verdad pero para todos la mayoría es el gta 5 sólo es la victoria aquí para el gta 5 más o menos ya de esto se acaba el tema de watchdogs pues gta y gta gana este también este quiero dejar algo muy claro que porque no hice los vídeos no estoy haciendo más o menos vídeos muchos ya muchos varios como como siempre he estado haciendo vídeos y esto es porque mis papás ya pararon de trabajar y no y a veces no me dejan grabar pero y a veces no hay tiempo de grabar no es nuestro la dedicación para youtube todavía ya cuando cumpla ya los 200 220 este ya ahora si tengo que estar haciendo vídeos diarios así aunque tengas flojera no este y si no más tan tampoco no me daba ganas de subir en cierto este también ojalá ojalá y mañana pueda grabar el de vámonos a la escuela y también tengo un blog que hice cuando fui estaba de vacaciones con el turquí fuimos a becker si no saben dónde es el problema búsquenlos en google maps no lo voy a decir yo no voy a describir dónde está el lugar porque no soy un mapa para decirles este pero pero también lo voy a dejar en claro que porque no estaba haciendo vídeos y así ya la se los dije y espero que que no se enojaran conmigo no este no no fue mi culpa en no hacer vídeos pero va creciendo el canal 190 suscribiros y ya tengo espero que no se enojaran sus inscribir ya no unsubscribe en inglés para porque en español no sé decirlo y y si no espero que voy a dejar muchos gameplays esté aquí de fondo y si espero que sigan aquí apoyando el destró que aquí les voy a dejar este es el unboxing de watchdogs 2 lo agarre para el xbox one porque no quería este con se llama más o menos porque ya la memoria de playstation 4 ya lo tengo llena también por eso agarré el xbox 1 para agarrar los juegos que no tengo y ponernos en el xbox 1 no este me falta comprar un mike por eso no les voy a dejar el gameplay todavía me falta comprar un mike no no todavía no lo tengo pero lo voy a comprar muy pronto y este también no sé qué más decirles este este con se llama y este suscriban al canal espero que que me apoyen y es que no he subido vídeos no sé por qué la flojera no pero no 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 se desanimen yo yo voy a seguir grabando aunque no pueda tengo que seguir grabando pero no sé qué cuáles van a ser los vídeos siguientes no no todavía no los tengo planeados y también voy a hacer otro que otro juego así otro vídeo así diciendo de payday 2 este no ahorita les dejo la foto aquí en pantalla este payday 2 este juego contra el gta 5 que son de robar bancos y si este espero que les haya encantado este vídeo déjenle un like por favor por favor este porque me siento muy solo ahorita menos muy solo pero más o menos como que no estoy haciendo vídeos ya en youtube pero este sí por favor apoyen aquí al destro y por favor suscríbanse denle un like al vídeo aquí el gta 5 y por favor restro aunque me cargue esta pacha de matón y te suene fuerte y te suene fuerte el tono de mi voz aunque a veces no te tome de la mano y que casi nunca te diga te amo tú ya sabes que soy de pocas palabras que pisteando yo soy de carrera larga si ya sabes que me encanta la parranda porque entonces tú llorando me reclamas no más pa que te fijes y ya entiendas que te quiero voy a hablarte más bonito y bajarle más al pedo no más pa que te fijes que lo nuestro si va en serio ya no pasa del domingo para hablar bien con mis suegros no más pa que me captes la intención y no pienses que es un juego nuestro amor aunque me cargue esta pacha de matón y te suene fuerte el tono de mi voz aunque a veces no te tome de la mano y que casi nunca te diga te amo tú ya sabes que soy de pocas palabras que pisteando yo soy de carrera larga si ya sabes que me encanta la parranda porque entonces tú llorando me reclamas no más pa que te fijes y ya entiendas que te quiero voy a hablarte más bonito y bajarle más al pedo no más pa que te fijes que lo nuestro si va en serio ya no pasa del domingo para hablar bien con mis suegros no más pa que me captes la intención y no pienses que es un juego nuestro amor no pienses que es un juego nuestro amor no mal lájo nada 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 ahí Gracias.